¿Cómo te va Marcelo? Queríamos que nos comentaras cómo es la situación ahí, ustedes, qué están haciendo. Bueno, yo explico. A ti, la verdad que es un cierto entorno del sindical, de los delegados, de las empresas lácteas, han hecho un paro nacional, pero no con el paro de la lácteo aquí en Villa de Rosario. Con las empresas de la lácteo no hay problema. ¿Me explico? El problema está en Rafaela, con los productores lácteos. ¿Me explico? Son los que entregan la leche. Una empresa, Japuto, no quiere abonar el precio indicado a los tamberos, ¿no es cierto? Entonces, Apirra se ha unido a ese paro que hacían los productores lecheros. Entonces, Zaputo y varias empresas unidas que forman así, forman una unidad, ¿no es cierto?, que se llama así, le hacen una causa penal a Atirra por haberse unido a los tamberos. Como diciendo que ellos no tenían nada que ver. ¿Me explico? Sí. Entonces, Atirra, al ver que le está haciendo causas penales a esta sociedad, ellos decidieron hacer un paro nacional, ¿no es cierto? Es todo el país, por supuesto, venga la redundancia. Entonces, yo quiero aclarar que no hay problema con la empresa de la lácteo. Claro, ustedes ahí en realidad no tienen ningún problema a lo que a ustedes los influya. Exactamente, nosotros estamos apoyando, ¿cierto?, a nuestros sindicatos, que tienen problemas en otra empresa, allá en Rafaela, nada más. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Pero aquí en la lácteo está todo bien, no hay problema. Está todo en regla, no hay ningún problema. No, 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 para nada, para nada. ¿Y qué obtendrían ustedes con, digamos, apoyar a este paro? ¿Se obtendría algún resultado positivo? Nosotros los resultados positivos ya los tenemos, ¿no es cierto? Como te dije recién, está todo muy bien. Nada más que como es un paro sindical nacional, sí o sí tenemos que parar nosotros también, porque si no, estaríamos en contra de nuestro sindicato y cuando nosotros realmente alguna vez necesitemos de nuestro sindicato, si nosotros no lo apoyamos, ellos no lo van a apoyar. Claro. Esto es una cadena, no sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Marcelo, los diferentes medios provinciales dicen que la ciudad de Córdoba no adhiere a este paro. ¿Qué opinan ustedes de esto? No, sí, sí se adhiere. Ah, sí adhiere. Sí, sí, el lácteo que está en Ferreira también se adhiereó, el zanco también está adhiere. Claro, en la ciudad de Córdoba. Digamos que se han tocado más las empresas grandes, ¿me explico? Sí. Las empresas más grandes más chicas, que trabajan menos litros de leche, no se las ha tocado porque ellos no han tenido problemas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Entonces, por eso se ha adherido el lácteo, porque el lácteo es una empresa muy grande, no solamente está aquí en Ferreira, allá también tiene una linda cantidad de empleados. Entonces, es otro el movimiento. Claro. Claro, está clarísimo. Marcelo, ¿ustedes desde anoche que están ahí? ¿Cómo va a ser el día, la jornada? Sí, estamos hace cero horas que estamos acá, y bueno, y estamos esperando que ellos nos comuniquen si el paro se levantó, si no se levantó, si se arregló el problema allá con Rafaela. Y bueno, estamos en expectativa. Nosotros, aunque ustedes lo crean, tenemos más ganas de trabajar que lo que ustedes quieran pensar en el pueblo. Nosotros deseamos trabajar, necesitamos trabajar, por supuesto. Claro. Y esto, ¿cómo procede? Por ejemplo, ¿a ustedes les descuentan el día o no les afecta en nada? Y sí, a nosotros no entra la empresa, sí, tendríamos problemas, se nos descontaría el día, pero el sindicato se haría cargo. A vos, digamos, a lo mejor el sindicato va a hablar con la empresa y a lo mejor un trato se puede llegar a pagar el día entre los dos, digamos, entre el sindicato y la empresa. Claro, alguna de acuerdo. A medida, lo cierto, se arregla el sindicato con la empresa. Bien. Tal vez será así siempre. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, está clara la situación de cómo lo explicaste y bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a estar atentos a ver cómo continúa la jornada y esperemos que se resuelva. Listo, listo. Y cualquier cosa, yo les habito, no hay ningún problema. Perfecto. Pero esperemos, esperemos y recemos todos que esto se solucione, se vea, si nosotros podemos trabajar y no estar, lo que es cansador, estar sin hacer nada y tomamos frío esta mañana, bien temprano. Necesitan trabajar, sí, sí, perfecto. Bueno, Marcelo, muchas gracias y que tengas un buen día. No, muchas gracias a ustedes y ustedes también tengan un buen día. Gracias. Hasta luego, Chocco. Hasta luego.